Eres feliz Porque te hago creer que también soy feliz Pero Dios solo sabe Que trabajo me cuesta Devolverte tus besos Sostener tu mirada y fingirme enamorado Eres feliz Porque tú lo mereces, yo lo quiero así No podría romper tu ilusión Y herirte como me hirieron a mí Eres feliz Tú sí eres feliz Pobre de mí Que lloré hasta recer Pobre de mí Que imploré y me desesperé Porque alguien me mirará como tú Me miras así Eres feliz Porque tú lo mereces, yo lo quiero así No podría romper tu ilusión Y herirte como me hirieron a mí Eres feliz Eres feliz Eres feliz Tú sí eres feliz Ay pobre de mí Ay pobre de mí Que lloré hasta recer Pobre de mí Que imploré y me desesperé Porque alguien me mirará como tú Me miras así Me miras así Y me miras así No puedo ser feliz Se me miras así Y me miras así No puedo ser feliz